El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dije qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si quieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si quieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti La Norteñita de Rorte Y a la Norteñita de Rorte Dejústalo En la Norteñita de Rorte корпúsual En la Norteñita Sonido